Consolidado como el carro preferido por los españoles en 2019 y uno de los modelos más vendidos de su categoría en Europa, la nueva generación del SEAT León resulta ser todo un acontecimiento para la casa ibérica, pues en él enfocan todo el diseño y la tecnología que marcarán el rumbo del fabricante durante los próximos años. Creado, diseñado y construido en las instalaciones de Martorell muy cerca de Barcelona, la nueva generación del SEAT León evoluciona presentando ahora un aspecto mucho más fluido y curvilíneo, influenciado por los conceptos de la marca deportiva Cupra y la camioneta SEAT Tarraco, en elementos como la parrilla, los grupos ópticos y algunos pliegues de la carrocería. En la parte de atrás llama muchísimo la atención la franja horizontal que une los stops LED, la cual se convertirá en un sello que llevarán varios modelos de la marca española. En esta generación la marca no tiene contemplado construir las versiones de tres puertas, pero curiosamente sobrevivió la carrocería familiar ST, que significa Sports Tourer o carrocería tipo Station Wagon, la cual es muy exitosa en Europa y que se ofrecerá junto con el hatchback de cinco puertas. Las dimensiones de ambas carrocerías no cambian mucho frente a los modelos salientes, aunque los nuevos SEAT León son ligeramente más largos, 4.36 metros en el hatchback y 4.64 metros en la carrocería ST. Por su parte, la capacidad del baúl en la versión hatchback es de 360 litros, cifra que aumenta a 617 litros en el caso de la versión ST. La cabina en su interior también ha sido completamente reformulada y dado que comparte varios elementos con el Skoda Octavia y el Volkswagen Golf de octava generación, se notan varias similitudes en el diseño de sus manos, la distribución de los botones, las pantallas y el volante. Habrá versiones que incluirán el panel de instrumentos digital de 10.2 pulgadas, mientras que la pantalla táctil central podrá ser de 8.2 o 10 pulgadas. Tal como sucede con el exterior, la firma europea busca darle un toque más deportivo que diferencie al nuevo SEAT León de sus primos del grupo Vaca, que no solo sea latente a nivel de diseño, sino también de acabados y opciones de personalización. SEAT hace énfasis en la conectividad y destaca la presencia del control por voz, el sistema Full Link para sincronizar dispositivos móviles vía Apple CarPlay o Android Auto y la opción de agregar el Connectivity Box o cargador inalámbrico para celulares y la ranura de tarjetas eSIM para mejorar la telemática y ampliar las funcionalidades mediante la conexión a red. Y para brindar una mayor integración con los smartphones, los usuarios podrán descargar la aplicación SEAT Connect, con la cual se podrá revisar de manera remota algunos datos de conducción, la ubicación y el estado del vehículo, además de abrir y cerrar puertas a distancia, configurar alertas de velocidad y controlar la carga en las versiones híbridas enchufables, presentes en el SEAT León e-Hybrid. Vale la pena mencionar que dicha variante híbrida cuenta con un motor de 1.4 litros TSI y uno eléctrico, alimentado por una batería de 13 kWh que de manera conjunta entrega 204 caballos de potencia, gestionados por una caja DSG de 6 cambios. SEAT promete una autonomía de 60 kilómetros en modo 100% eléctrico, cumpliendo sin problemas con las estrictas normas de emisiones europeas. Hablando de la oferta mecánica del nuevo SEAT León, estará centrada en los bloques de 1.0 litros TSI, que desarrollan 90 o 110 caballos de potencia, el 1.5 litros TSI, que hará 130 o 150 caballos de potencia y el 2.0 litros TSI de 190 caballos, todos estos a gasolina. El turbodiesel será de 2.0 litros TDI de 115 o 150 caballos y el 1.5 TGI de 130 caballos, que funciona con gas natural. Dependiendo del nivel de potencia, habrá caja mecánica ODSG de doble embrague y hasta opción de tracción total Ford Drive. La carga tecnológica no solo estará reflejada en la opción de micro hibridación de 48 voltios para los motores de 1.0 y 1.5 litros ETSI, que adoptan un sistema Mile Hybrid, sino también en la presencia de asistencias a la conducción como control dinámico del chasis, control de crucero adaptativo y predictivo, alerta de presencia de ciclistas o de tráfico al abrir las puertas. Es así como el SEAT León de cuarta generación se erige como el estandarte tecnológico de la casa española y da continuidad a una exitosa saga de modelos, de la cual ya se han vendido más de 2.2 millones de unidades en tres generaciones desde el año 1999. Seguramente los mercados europeos serán los primeros en recibirlo, pero no pasará mucho tiempo para que llegue a Latinoamérica. Después de ver este video, ¿cuál prefieren? ¿El nuevo SEAT León o se inclinan más por el Golf de octava generación? Déjenos sus comentarios en la descripción del video. El Golf de octava generación NBC ¡Suscríbete!